El Dios del Sinaí y del Santuario El Dios del Sinaí y del Santuario El Dios del Santuario El Dios del Sinaí y del Santuario El Dios del Sinaí y del Santuario Ciertamente Jehová habitará en él para siempre Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares y de millares El Señor viene del Sinaí a su Santuario Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste sedones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos, ya Dios Bendito el Señor, cada día nos colma de bendiciones, el Dios de nuestra salvación Dios nuestro, Dios ha de salvarnos Y de Jehová el Señor es el librar de la muerte Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados El Señor dijo, de Basán te haré volver, te haré volver de las profundidades del mar Porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el Santuario Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas companderos Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor vosotros de la estirpe de Israel Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos Los príncipes de Judá en su congregación Los príncipes de Saulón, los príncipes de Nectalí Tu Dios ha ordenado tu fuerza Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones Reprime la reunión de gentes armadas La multitud de toros con los becerros de los pueblos Hasta que todos se sometan con sus piezas de plata Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra Vendrán príncipes de Egipto Etiopía, se apresurará a extender sus manos hacia Dios Reinos de la tierra, cantad a Dios Cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos que son desde la antigüedad Y aquí dará su voz, poderosa voz Atribuir poder a Dios sobre Israel Es su magnificencia Y su poder está en los cielos Temible eres, oh Dios Desde tus santuarios El Dios de Israel Él da fuerza y vigor a su pueblo Bendito sea Dios Bendito sea Dios